Hola a todos, bienvenidos a Edumo, que bueno que estén viendo el programa. Les cuento que hoy nos venimos a visitar a nuestros brothers del colegio Roberto Clemente en Ciudad Sandino. Oyen de humo, ¿por qué protestan los estudiantes en Venezuela? Los chavalos opinan. Nos colamos en el evento Acción al Arte y toda la onda de la cultura hip hop. Desde el cuadrilátero, nuestro brother de humo Gabriel nos muestra su pasión por el boxeo. Y la Team Universe 2014 comparte con nosotros su onda en el cole, con los brothers y sus planes para el futuro.